Quiero, quiero, este, entonces, quiero que, I want you to turn, see your wife. Ya, ya, llérenla acá. Thank you, thank you. Ahora los mismos ustedes también, están reanudando. Agárrenle la mano, por favor, hermanos, sean románticos. Le van a decir estas palabras conmigo. Dígale así, hoy en este día, vamos, pero dígaselo, dígaselo. Hoy en este día, como en el día que nos casamos, yo, le voy a decir ahí su nombre, Rubén, Richard Nash, Bernadette Villa. Dígale así, renuevo mis votos contigo. Todo sigue igual, como el primer día. Te sigo amando y eligiendo a ti, como mi esposa, mi mejor amiga. Prometo seguir siendo fiel, por el resto de nuestros días, con la ayuda de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos con las esposas. Vamos, hermanas. Dígale así, hoy en este día, como en el día que nos casamos, yo, y le va a poner su nombre ahí, Hortensia Limón, Tony Branch, Alma Flores. Póngale, renuevo mis votos contigo. Todo sigue igual, como en el primer día. Te sigo amando y eligiendo a ti, como mi esposo, mi mejor amigo. Prometo seguir siendo fiel, por el resto de nuestros días, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Señor, adiós. Ahora les vamos a pedir los amigos, por favor, a los que están renovando votos. Si hay amigos, aquí los trae, él dice. Ustedes ya están listos. ¿Qué es usted? ¿A los reyes? ¿Tú tienes que dejarlo? ¿Tú tienes que dejarlo? Ok, ¿tú tienes que dejarlo? Con este anillo, renuevo mis votos. Te los doy. No, es el esposo que tiene que decir. Primero. Es el esposo primero, ok. Mr. Richard. Ya, I want you to repeat that, ok. Empecemos de nuevo. Con este anillo, dígale, esposo, díganle. Con este anillo, renuevo mis votos. Te los doy como una muestra de mi amor continuo. Es para siempre. Es mi amor y mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y póngaselo ahí, por favor. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.